Enrique, es que yo siento que si yo hago publicidad en redes, que ahí no voy a encontrar a mis clientes ideales, ahí hay pura gente chismeando, me dicen. Ahí hay puras personas que solo te quieren, cuando tú pones algo a la venta, solo te quieren regatear. ¿Han pensado esto en algún momento? ¿O les ha pasado por la cabeza? Es que sí, si yo hago mi marketing en redes, si yo hago publicidad, si yo publico mis contenidos online, solo voy a recibir un montón de gente chismosa que anda, que no tiene nada que hacer, que está en las redes y pues esa no es mi gente ideal. Jamás voy a conseguir ahí personas que me quieran pagar lo que yo merezco y son personas que quieren pagarte menos de lo que vale tu servicio o lo que sea. Y es algo que en algún momento a mí me pasó por la cabeza y se puede sentir frustrante, sobre todo cuando empezamos a hacer cosas en línea de contenido, empezamos a hacer publicidad online o lo que sea, o ponemos un anuncio para algo, ponemos algo a la venta, o hacemos una promoción o lo que sea. Y cuántos de ustedes les ha pasado que reciben un montón de personas que ven la publicación y preguntan, hay cuánto, hay pero está muy caro, hay pero cuánto es lo menos, hay pero, o lo que sea. Y entonces empezamos a convencernos a nosotros mismos de que la gente en redes son gente que está perdiendo el tiempo, que no tiene dinero o que no quiere pagar bien o lo que sea. Entonces, hoy vamos a desmentir un poquito este mito, se los digo porque yo constantemente a través de las redes, no solo consigo miles y miles y miles de clientes para mis programas de nivel de introducción, programas de 100, 200, 300 dólares, miles literalmente, que no me pelean el precio que pagan, lo que es, sino que además de todo estamos mes tras mes consiguiendo clientes increíbles para mis programas de mentoría de 7, 8, 10, 15 mil dólares y les voy a mostrar cómo eso realmente es posible. Pero hay un cambio de mentalidad que tenemos que hacer en nosotros mismos y eso es lo más importante. Ok, eso es lo más importante, que no podemos echar la culpa al mundo de que nosotros no consigamos lo que queremos, sabemos que eso es pues de personas víctimas, no, es que el mundo no me hace caso, es que el mundo no está listo, es que el mundo no, es que ellos no compran, es que la gente no tiene dinero, es que no, no es culpa de la gente. Tenemos que empezar a ver hacia adentro de nosotros y preguntarnos, ok, ¿qué cambios tengo que empezar a hacer yo para atraer a las personas adecuadas con el mensaje adecuado a la oferta adecuada? Cuando creamos esa congruencia entre esas tres cosas, sucede magia, es cuando traigo a la persona adecuada y tengo el mensaje adecuado y tengo la oferta adecuada para esa persona, sucede la magia, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí inicialmente viene al principio, ¿a quién estoy atrayendo? ¿verdad? Porque si entendemos que allá afuera, en el mundo, hay un montón de personas viviendo en una burbuja de carencia y ni siquiera me refiero a por la institución económica, no, me refiero a porque sus creencias, sus paradigmas les dicen que no hay, que no se puede, que está muy difícil, que no alcanza, que mil cosas y se la pasan todo el día quejándose de la economía y diciendo que todo está muy difícil y que todo está muy mal, está viviendo dentro de ese paradigma de carencia. O sea, hay una cantidad igual de personas que viven en una burbuja de prosperidad. Y ojo, ni siquiera estamos hablando de cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria, simplemente personas que se perciben a sí mismos como abundantes. Soy suficiente, tengo suficiente, hay suficiente, puedo, busco caminos, no pretextos, me gusta crear, etcétera, etcétera. Incluso cuando hablamos de personas premium, o sea, personas que realmente valoran tu trabajo y quieren pagarte muy bien por hacerlo, quieren pagar productos premium, ni siquiera, eso no implica que las personas sean millonarias, ¿no? Yo conozco un montón de personas que tienen un trabajo normal de oficina, tienen un sueldo normal como cualquier otro, pero aprecian las buenas cosas de la vida, les gusta ir a cenar al restaurante caro, les gusta ir a vacacionar al hotel de cinco estrellas. ¿Por qué? Porque se administran muy bien, porque ahorran, porque lo que sea. Pero hay personas que valoran ese tipo de servicio premium. Entonces, hay iguales partes allá afuera, personas que viven en mentalidad de carencia independientemente de cuánto dinero hay en su cuenta bancaria. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estás atrayendo? Y esto tiene mucho que ver con, número uno, nuestra energía, y tiene que ver, número dos, con nuestro mensaje, con el lenguaje que estamos utilizando. Yo recibo clientes, ¿no? Para nuestros programas de estrategia de negocios, de libertad financiera, etcétera, que me dicen cosas como, es que yo recibo puras personas que, en redes, cuando hago publicidad en redes, puras personas que me dicen, ay, es que estás muy caro, ay, es que no. Yo les digo, es que hay que empezar a pensar cómo estás hablándole a las personas. Porque te voy a decir algo, si tú eres de las personas que está poniendo sus precios y hablando de sus precios o hablando de su producto como, esto es lo que te conviene porque es barato, te conviene porque es una oportunidad irresistible para comprar barato o lo que sea, adivina quién vas a traer. Vas a traer a puras personas buscando una ganga, comparándote con todos los demás personas allá afuera. No quieren tu salsa secreta, no quieren, no les interesa porque eres diferente. Solo dicen, bueno, tú vendes zapatos, el otro también, el otro está más barato porque te voy a comprar a ti. Entonces, el problema con atraer ese tipo de clientes y estar compitiendo por precio es que en el momento que alguien más, alguien nuevo llegue y empiece a vender más barato que tú, se va a llevar a todos tus clientes porque tienes puros clientes que buscan lo barato. Entonces, es algo importante para tener en cuenta. Es empezar a preguntarme a quién estoy atrayendo. Entonces, mi pregunta es tu marketing que dice acerca de ti. Y es una buena pregunta para hacernos todos en este momento. ¿Qué dice mi marketing acerca de mí? ¿Dice que soy una persona premium? ¿Dice que soy una marca premium? ¿Dice que soy alguien a quien le van a pagar no por el precio que está ofreciendo, sino por el valor que aporta, por lo diferente que es, por el tipo de servicio que da, por lo que sea? O sea, y cuando empezamos a hacer conciencia de eso, podemos empezar a modificar lo que decimos en el anuncio, modificar lo que decimos. Por ejemplo, tal vez ya mi anuncio no dice ven al 2x1, al 50% de descuento, que sabemos qué hacer. Mira, que no tiene nada de malo que hagamos eso. Yo lo hago de vez en cuando también. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros clientes conviertan. Y luego, después de ahí, queremos filtrar a los clientes premium para entonces ofrecerles algo más. No tiene nada de malo que ofrezcas descuentos. No tiene nada de malo, ese tipo de cosas. Pero mi pregunta es si tu posicionamiento, la manera en que tú hablas de tu producto, la manera en que tú hablas de tu precio, las razones que les das a las personas de por qué un precio es lo que es, ¿qué dice de ti? ¿Dice que eres una persona, dice que eres una marca premium? ¿O dice, pues es que yo quiero decirte que estoy vendiendo barato? Ven conmigo. Siempre va a haber alguien, eso es importante, siempre va a haber alguien que no le parezca el precio al que tú ofreces tus servicios. Pero eso es de quién es problema. Es problema de la persona, ¿verdad? Quiero que se entienda algo. No es lo mismo, no es lo mismo precio que valor. O mejor dicho, no es lo mismo valor en el mercado que valor real para alguien. Un ejemplo de esto, la famosa ley de la oferta y la demanda. Si yo tengo un kilo de limones y yo tengo que entender que si yo le vendo ese kilo de limones a una persona que le gustan mucho los limones y sé que los limones son escasos, voy a poder vender ese kilo de limones a lo que el precio que se me dé la gana. Pero si yo ofrezco ese kilo de limones a una persona que aprecia los limones, pero no le encantan. Y aparte están por todas partes, voy a poder cobrar muy, muy poquito. Eso independiente de lo que a la persona le guste o no le guste, es que hay disponibilidad, ¿verdad? Hay mucha disponibilidad. Eso que dice, que si yo soy la persona que manda su currículum a 40 empresas, o yo soy la persona que pone sus anuncios y sueno igual que todos los demás, las personas van a juzgarte de acuerdo al precio. Pero, ¿qué pasa en el momento que yo desarrollo un mensaje, una publicidad, o lo que sea, que dice lo diferente que soy? Que dice, ¿por qué yo ofrezo cosas que los demás no ofrecen? ¿Por qué yo, no nada más porque soy mejor, sino porque soy diferente? Hay una frase en el marketing que tenemos, se llama, diferente es mejor que mejor. Diferente es mejor que mejor. No tienes que salir al mundo a decir, yo soy el mejor. Tienes que salir al mundo a decir, yo soy diferente, yo soy único, yo aporto mi propia salsa secreta a esta pizza. Esta salsa secreta, mira, habrá muchas pizzerías, pero nadie tiene esa salsa secreta. Y en ese momento, te vuelves acreedor a clientes que dicen, no a todo el mundo les va a gustar, pero alguien va a decir, wow, qué increíble esa salsa secreta. Yo quiero más de eso. Ah, que cuesta 30% más que la que los demás. No me importa, me encanta la salsa secreta. No es lo mismo, está muy caro, no lo vale, a tú no lo puedes pagar. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. Acuérdate de eso. Va, porque tú, porque tú, tu trabajo, tu servicio, tu salsa secreta, valen. Y mereces poder cobrar a un nivel premium. Mereces poder cobrar lo que a ti te dé una vida increíble. Siempre y cuando conectes con tu salsa secreta y sepas cómo expresarla. Y si alguien te dice, ay, no está muy caro. Ok, tú no lo valoras o a lo mejor no lo puedes pagar o lo que sea. Está, no hay juicio, está perfecto, pero yo sé lo que vale. Y allá afuera hay un montón de personas que sí valoran lo que tú tienes para ellos y van a querer pagarte. Recuerden esto. Si quieren que mi equipo y yo les ayudemos a cómo no nada más formular un mensaje, sino crear un sistema en estructura para, para, para atraer clientes increíbles online. Les recomiendo mucho que vayan a tribusecreta.com y agenden una llamada para ver qué podemos hacer por ti. Mi equipo y yo estamos trabajando por un grupo de personas muy, muy especial. Si te gustaría ser cliente nuestro, ve a tribusecreta.com. Si quieres que te ayudemos con todo esto y llegar a tantas personas como nosotros lo estamos haciendo, atraer clientes increíbles de las redes que están ahí en todas partes, solo están esperando el mensaje adecuado, ¿verdad? Ve a tribusecreta.com. Eso es especialmente para personas que ya tienen negocios, que quieren empezar a crecerlos. Gracias. 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 Gracias.